qué tal amigos de youtube cómo están soy su amigo efra y bueno hoy les traigo un vídeo en el cual podríamos decir que es este la conclusión de un vídeo que hice en el cual les mostraba cómo abrir el disco duro o su disco duro cuando hace cierto sonido y puedes intentar rescatar la información o en este caso como recuerda aquí está es el mismo ya de hecho en cuando hice ese vídeo a los minutos de haber terminado de editar y todo de hacer el vídeo este lo que hice fue pues luego luego sacar la información y pasarlo a esta laptop creo aquí lo tengo y este y pues lo dejé de usar y ahorita pues estoy haciendo otro vídeo o quizás ya lo hice no lo sé puede que reconozcas los discos duros este y dije bueno vamos a ver si todavía funciona vamos a ver si pues qué pasa no porque cuando como a los dos o al siguiente día no recuerdo lo conecte otra vez para checarlo y lo único que hacía es que al sistema lo ponía demasiado lento no sé por qué y en este caso pues dije bueno pues ahí lo voy a dejar no simplemente por ver si acaso y pues hoy ahorita lo estaba checando y bueno pasa esto deja ver si puedo conectarlo sin que tenga que pausar la grabación y aquí ya tengo conectado mi cable está conectado como ves está pasando corriente pero ahora hace como si los mismos sonidos pero muy bajitos no se pueden escuchar tendría que ponerlo no sé si lo no sé si lo llega a captar el teléfono ya pegué el disco duro al teléfono para ver si lo capta es como un tic 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 y mi computadora como puedes ver aquí ya tengo el administrador de discos y pues aquí ahorita si le doy aquí en refrescar se va a tardar muchísimo y me vas a decir que no responde en un momento así se va a quedar y si intento abrir aquí este le doy también en refrescar me aparece el disco duro pero me aparece como que no lo reconoce sin embargo me aparece con letra y todo pero no lo va a poder abrir así que amigos si ustedes han hecho esto con un disco duro reciente o quizás nada más para prueba y tenías cosas ahí te recomiendo que extraigas los datos luego luego al momento de cerrarlo extraigas toda tu información puedes ver o sea es como si se prendiera y se apagara se prendiera y se apagara de hecho ahorita lo voy a desarmar otra vez y voy a checar de este modo pues ya no sirve pero por favor si has hecho esto de abrirlo extrae tu información lo más rápido que puedas no importa que te tardes un poco yo pienso que es mejor o lo más importante no sé verdad así que pues bueno esta es la conclusión de que pasó con este disco duro pues prácticamente ya no sirve así que bueno espero y te funcione y si en tu caso tu disco duro sigue funcionando pues que perfecto la verdad pues a mi como ves ya se fregó y bueno espero y te agradezco este video es un video rápido este ya sabes soy tu amigo Efra suscríbete dale like a los videos y por favor sígueme en mi página de Facebook que estoy intentando llegar a los mil este me gusta a las mil personas y pues bueno en el canal al llegar a los 10 mil suscriptores estoy pensando hacer algún sorteo no sé de un juego o algo pero eso ya lo veremos después así que soy tu amigo Efra y nos vemos en el próximo video y adiós el próximo video